Hoy brindo por ella esta humilde coca Ella me ha dejado y no sé por qué Si yo la he querido con toda mi alma No sé por qué ha sido tan cruel con mi amor Algún día el destino habrá de cobrarle Lo malo y perverso de su corazón Ella es un embargo que la quiero tanto Al volver de nuevo tendrá mi perdón Hoy gana un dinero Tráigame otra copa Que quiero en el vino ahogar esta pena Matar mi dolor Oiga cantinero Ya no tengo amor Por eso le pido señor cantinero Tráigame otra copa Oiga cantinero Oiga cantinero Tráigame otra copa Que quiero en el vino ahogar esta pena Curar mi dolor Oiga cantinero Ya no tengo amor Ya no tengo amor Por eso le pido señor cantinero Tráigame otra encampar mi dolor Y por eso le pido señor cantinero